El Colegio de Contadores de Napo, UNACSE y CONFI Auditores EJ, organizaron la capacitación en los temas de Seguridad Ocupacional, Ley de Protección de Datos y la UAFE, Unidad de Análisis Financieros del Ecuador. Las inscripciones pueden hacerlo al 098-8421-967. En este caso ellos nos están apoyando para venir a la ciudad del Tena por única vez, no hemos tenido estos seminarios aquí en el Tena, por única vez están viniendo a apoyarnos al Colegio de Contadores para unificarnos. El evento tendrá lugar el sábado 11 de noviembre en el Auditorio de la Prefectura, en el horario de 9 horas a 17 horas 30. En esta actualización pueden participar bachilleres, contadores, abogados, auditores y público en general, entre otros. La propuesta es capacitar a 180 personas. Entonces les invito a capacitarse sin fines de lucro el Colegio de Contadores, siempre apoyándoles, como es al profesional, en este caso siempre apoyando para que se capaciten, ya es cuestión ya de cada persona que quiera saber de estos temas. El evento se desarrollará al conmemorar el 13 de noviembre, el Día del Contador Ecuatoriano, y por las festividades del Cantón Tena al cumplir los 463 años de vida jurídica. Incluso los que ya están por terminar el bachiller, en este caso contable, que sería más adherente a la profesión, para que ya tengan una guía de lo que se está tratando afuera, de lo que se está implementando las nuevas leyes, los nuevos reglamentos que se está haciendo en el Estado. Al culminar la capacitación, los organizadores entregarán a los participantes un certificado de asistencia. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Segundo Toapanda, Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!